Descalzos, cargando sobre sus hombros cadenas, al igual que arrastrándolas, es como se escucha pasar por las principales calles de este municipio a los engrillados, un grupo de hombres que ante una manda realizan este sacrificio en nombre de Dios. Para este año estuvieron participando más de 100 engrillados, mismos que fueron divididos en dos grupos, uno por la mañana y el siguiente por la tarde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desde Alberto Zapata para Informativo TV Paola Roche.